Tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Y alguien ha pisado ahí, diputada, sin querer. Bien, quedará constancia. Señor Presidente, en el trámite legislativo me ha tocado la responsabilidad de hablar de un expediente que tiene que ver con el año 2017, que es la tasa cero de IVA para los alimentos de la canasta básica. Esto tenía que ver con un contexto de ese momento, no cumpliéndose las metas inflacionarias, veíamos una gran preocupación por el tema de lo que significaba justamente satisfacer la canasta básica para los hogares de la Argentina. En ese marco habíamos propuesto justamente eliminar esto, particularmente los consumidores finales, los comedores escolares, en todas las instituciones que tengan que ver con el asistencialismo. Dentro de ese mismo marco también estaban las instituciones del Estado, llámese municipios. Esa realidad no estaba supeditada a un libre albedrío de la elección de los alimentos de la canasta básica. Por supuesto nos regíamos por lo que establecía el INDEC en referencia a este tipo de productos. Ese contexto llevado a hoy que estamos hablando nada más ni nada menos que del marco tarifario, realmente vuelve a reivindicarse como todavía con mayor necesidad de atención de los señores diputados. Esto está agravándose, la situación se agrava, ha sido explicitado por las distintas opiniones de cada uno de los legisladores. Y pareciera descontextualizado meter este expediente en este contexto, pero no podemos soslayar la responsabilidad del cuerpo de manifestarnos sobre una preocupación inminente y sobre lo que estamos viendo justamente en la calle. De movilizaciones, de gente que tiene que ver con algo que fue característico en la Argentina, que era poder abastecer la mesa familiar. Hoy vemos que no solamente hay productores que vienen en protesta por lo que significan las tarifas, sino que vemos gente haciendo cola para venir a buscar eso que este sector de la producción, nada más ni nada menos que del pan, viene a proponer aquí. Y me quiero sostener en esto nuevamente a lo que ha sido el eje de la discusión, el tema de las tarifas, la discusión de la razonabilidad de las tarifas, la imposibilidad material de poder cumplir con una obligación histórica que hemos tenido todos los contribuyentes, que es en la escala de prioridades, todos sabemos que los servicios esenciales están. Y después viene la postergación de la vestimenta, del alimento, de los pequeños placeres que como lógico persona queremos darle a nuestra calidad de vida y nuestro bienestar de nuestra familia. Y esa irracionalidad pone en cosas que tengo que decirlas. La rentabilidad que mencionaban los diputados precedentes, lo que habló Felipe Solán, lo que habló Alejandro Grandinetti. Yo decía, no sé en qué país del mundo en el periodo 2015-2018, las empresas de gas, en qué país del mundo en dólares pueden llegar a ganar el 725% de las acciones, 546%, 162% en dólares. No sé qué país del mundo puede dar esa rentabilidad en dólares de las acciones. Eso se da en la electricidad, 210, 119%, 173% y en un rubro que pasa bastante cerca de muchos funcionarios también. El sector de las autopistas, 354% en dólares, 339% en dólares, las acciones de las empresas. En toda esta demanda que ha habido y en esta movida que realmente hemos podido coincidir la mayoría de los diputados que lamentablemente somos de la oposición, en esto que Alejandro Snopeng explicaba, va a ser difícil explicarle a la gente que la oposición le vota a los proyectos al oficialismo y el oficialismo se los vota en contra a los proyectos que en un contexto de razonabilidad habían presentado, podría sorprendernos. Y yo tengo que decirle que hoy a la mañana cuando me llamaban de un medio local, tuve que reconocer públicamente que había mentido en declaraciones anteriores que había hecho, donde defendía del gobierno que lo único que no se le podía echar la culpa era de que nos sorprenda. Todos los días el gobierno nos dice para dónde va, para qué sector está orientado. Hoy tuve que pedir disculpas, presidente, tuve que decir que había mentido porque me sorprendieron, me sorprendieron. Cuando salieron con la propuesta de pagar las tarifas en cuotas y cobrándole interés, me sorprendieron. Y tuve que pedirle disculpas a mi comunidad de que me había equivocado. Realmente fui sorprendido en la buena fe de creer que marcando el camino las medidas ya estaban definidas. Con eso tuve que pedir disculpas. Así que, señor presidente, esto queremos pedir este acompañamiento porque nuevamente el tema es vigente, más allá de que estemos discutiendo tarifas, vamos a estar en una emergencia alimentaria, vamos a entrar en una discusión de fondo y este proyecto tiene que ser aprobado por lo menos para que en esta medida el Congreso de la Nación esté a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.